El Centro de Estudios para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad Internacional de la Florida llevó a cabo el taller denominado ¿Qué tan libres son los medios de las Américas actualmente? El evento en su primer bloque contó con la moderación del director de la Sociedad Interamericana de Prensa, Ricardo Trotti. Además participaron Carlos Dada, editor del Faro El Salvador, Tim Paquette del Miami Herald, Frances Robles del New York Times, Mario Diamén de representación del FIU y Claudia Gurizati, directora de nuestra telenoticias NTN24. Dichos editores y analistas de medios coincidieron con las dificultades que sufren algunos periodistas para el ejercicio del libre periodismo, haciendo hincapié en la situación de crisis que se vive en Venezuela ante la constante agresión a medios de comunicación. Por su parte, la directora de NTN24, Claudia Gurizati, se encuentra de visita en los Estados Unidos precisamente para llevar ante la cumbre anual de la Sociedad Interamericana de la Prensa una denuncia formal por el bloqueo de su transmisión en Venezuela. Yo creo que merecemos una explicación y no solamente nosotros como periodistas, sino los venezolanos como sociedad, porque le cierran una ventana en la que todavía existía la posibilidad de escuchar voces distintas al oficialismo. La periodista Gurizati se refirió al papel de un periodista en democracia. Promover realmente los valores democráticos. ¿Qué es lo que pretende la oposición? Pues yo creo que se desdibuja también el papel del periodista. Y yo creo que el de Estados Unidos se está viendo con mucha frialdad y con mucha distancia lo que está sucediendo en América Latina. Finalmente, el moderador y experto periodista Ricardo Trotti dejó como legado de este taller la importancia de enseñar dentro de las universidades la responsabilidad en fomentar libertad de prensa en los futuros periodistas. Para DTV, les reportó Sofía Pizani.